Hola, soy Pura García y soy abogada en Garma Asociados. Garma es un despacho familiar que trabaja en el sector inmobiliario desde el año 1975. Puedes encontrarnos en Albal, que es nuestra ubicación actual. Somos un despacho multidisciplinar que ofrecemos servicios inmobiliarios, tramitando compraventas y arrendamientos, servicios jurídicos de todo tipo y seguros. Soy Manuel García, agente de la propiedad inmobiliaria y abogado en Garma Asociados. Nuestros principales servicios, los de alquiler, compraventa, tanto de pisos, viviendas como naves industriales. También podemos llevar todo tipo de procedimientos judiciales, trajudicial, pudiendo destacar el derecho matrimonial, los desahucios y la tramitación de todo tipo de herencias. Sin olvidar que somos mediadores de Unión Alcoyana. Os invitamos a conocernos en nuestra oficina de Padre Carlos Ferris, número 14 de Albal. Para mayor información podéis visitar nuestra página garmasociados.com o habitale.com barra garma.